La insuficiencia venosa es un problema en que a las venas se les dificulta devolver la sangre al corazón de manera eficiente, lo que resulta en una acumulación de sangre en las extremidades inferiores. Esta condición generalmente afecta las venas de las piernas y puede manifestarse como venas varicosas, edema, hinchazón de las piernas, dolor, calambres, picazón y cambios en la piel. En este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre los factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver. De doctor en casa estamos hoy día junto a Natividad Alfonso, ella es enfermera especialista clínica en cuidados de heridas y terapia compresiva. Muchísimas gracias Natividad por estar en doctor en casa. Muchas gracias a usted doctor por la invitación y es un gusto para nosotros estar acá. Natividad vamos a hablar de las indicaciones o el trabajo que hacen ustedes directamente con pacientes que han sido diagnosticados de insuficiencia venosa y tienen varice. Partiendo por un tema que siempre recomiendan los médicos que son las medias de compresión. Entender un poquito cuál es el efecto de estas medias de compresión, hay distintas presiones, entender cuál es la relación que existe entre esto y que esto no es un tema de autocompra digamos, o sea me compro la primera que existe en el mercado, sino que tiene que ser asesorado ¿no? Así es. Las medias de compresión deben ser medias indicadas por especialistas, es decir, cuando ya el paciente tiene un diagnóstico por un cirujano vascular, por un cirujano y determina en qué estadio está la insuficiencia venosa. Sabemos que la insuficiencia venosa es la incapacidad que tienen las venas de retornar la sangre al corazón que por gravedad siempre van a bajar y nosotros en las piernas tenemos válvulas que se encargan de este retorno venoso. Cuando estas válvulas se empiezan a dañar ocurre lo que es un reflujo venoso, es decir, se estanca la sangre lo que impide que la sangre retorne. Entonces las medias lo que hacen es que ejercen una fuerza externa a nivel del músculo y ayudan a estas válvulas a que retorne la sangre. La insuficiencia venosa pasa por distintas etapas, por lo que hay distintas unidades de compresión. Existen unidades de compresión 8-15 milímetros de mercurio, que en general las utilizan como preventivas, 15-20 que son milímetros de mercurio, que son compresiones un poco más fuertes, 20-30 milímetros de mercurio, que son compresiones más fuertes y 30-40 que son compresiones más elevadas para cuando la enfermedad va más avanzada. Correcto. Ahora, es importante entonces la indicación porque esta presión que se ejerce está relacionada con el daño o la insuficiencia que tienen estas venas. ¿Cómo se usan? ¿Cuál es la forma de uso? ¿Es permanente? ¿Se la sacan a la noche? ¿Cómo es el día a día del uso de esta? Sí, cuando no aparece, no ha aparecido la úlcera venosa, que es el último estadio de la insuficiencia venosa, que estamos utilizando únicamente medias compresivas, lo ideal es utilizarla en el día y no dormir con la media compresiva, porque la media siempre va a estar ejerciendo compresión. Entonces, cuando el paciente duerme está contraindicado. Entonces, debe utilizarlo durante el día. Correcto. ¿Qué pasa en viaje? Sabemos que uno de los problemas grandes que se pueden presentar justamente es en un viaje, en un avión, en un bus, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el uso ahí? Sí, así es. Es una de las principales indicaciones que tiene la terapia compresiva, que es cuando la persona viaja, porque hasta dos semanas después, dependiendo del número de horas del vuelo, tiene riesgo a sufrir de una trombosis venosa profunda, por las condiciones a las que estamos expuestos cuando estamos a velocidad crucero, que es la que tenemos arriba en los aviones, a la deshidratación que nos exponemos cuando estamos en los vuelos. Entonces, para esta ocasión hay calcetines que son viajeros, que en general tienen compresión 15-20 milímetros de mercurio, que es una compresión tolerada por la mayoría de las personas y que es suficiente, por ejemplo, para esta ocasión. Estas medidas, en general, tienen una composición que es lo distinto de otras 15-20, que tienen una composición un poco mayor de algodón, que pueden ser un poco más cómodas, porque justamente es para viajes. Correcto. En los hombres aplica básicamente el mismo concepto de compresión en calcetines que son más, que son largos, ¿no? Es igual. ¿Por qué hay distintos tipos de diseños? Por ejemplo, la marca Jobs, que ha sido pionera en lo que son las medias compresivas y terapia compresiva, se ha encargado de innovar y de que ese concepto de que la media compresiva es una media médica, fea, queda en el pasado, ¿ok? Entonces, hoy día hay para cada ocasión una calceta compresiva que no se muestra que es una media terapéutica. Es decir, vamos a hacer deporte, tenemos una calceta compresiva. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. O sea, se ha adaptado bastante al uso diario que le dan los pacientes, obviamente, y no estas pantos, estas medias antiguas que eran muy terapéuticas y que claramente incomodaban bastante. Hoy día la moda se puso al día aquí con las terapias. Sí, de hecho era una como, uno de los temas por los que los pacientes no se adherían al tratamiento, porque las medias eran como muy médicas. Hoy día no, 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 no. No las percibe y no se nota que son medio compresivas. Correcto. Hablamos de úlcera venosa. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a presentar esto? Sí, por lo menos dos. ¿Cuál es el porcentaje de personas que padecen de insuficiencia venosa? Ocho de cada diez personas en el mundo padecen de insuficiencia venosa. Es decir, el 80% de la población según la Sociedad Europea de Cirujanos Vasculares. Y dos de cada diez personas tienen presencia de úlcera venosa, que son esas heridas que a veces vemos en las personas en las piernas. ¿Por qué llega a ese punto? Es súper importante mencionar que si detectamos de forma temprana lo que es la insuficiencia venosa y aplicamos un buen tratamiento, pues la evolución de la patología se va a frenar. Cuando no aplicamos ningún tipo de tratamiento, por ejemplo, el caso de la terapia compresiva, pues llega al punto de avanzar. Es una enfermedad progresiva que nunca se detiene si no se trata. Siempre va a estar avanzando hasta llegar al punto de la úlcera venosa. Esto es porque, pues, al generarse tanta presión a nivel de las venas, se daña el endotelio, que son las paredes de las venas, y ahí se van filtrando líquidos, van dañando lo que es la condición de la piel. Se manifiesta con eczema, lipodermatoesclerosis, que es como resequedad, cambio en la pigmentación de la piel, se vuelve un poco más púrpura. Cuando ya vemos estos signos es porque ya va bien avanzada la enfermedad y llega al punto de la úlcera venosa. Correcto. Entonces, hay que tener atención y prestar mucha atención a todas estas señales que tú estás diciendo para consultar oportunamente, ¿no? Que se le llegara a tiempo y no tener que llegar a la úlcera venosa, que en algunos casos son de tratamiento bastante complejo y largo, ¿no? Sí. Desde que ya vemos arañitas vasculares, tenemos que tratar desde ese momento. Muy, muy importante. No tenemos que verlas como parte de o normales. No, hay que tratarlo porque es una enfermedad progresiva que va avanzando en el tiempo. Correcto. Interesante, Natividad, el tema que abordamos hoy día contigo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y felices de poder seguir avanzando en estos temas que son tan interesantes para nuestros televidentes. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Natividad. Que tengas un excelente, Juan. Es importante consultar a un médico si se experimentan síntomas de insuficiencia venosa, ya que un diagnóstico adecuado puede ayudar a determinar el mejor tratamiento para cada caso. Así el médico puede entregar recomendaciones específicas y una orientación ideal para que usted pueda manejar el problema de manera efectiva y prevenir así complicaciones. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa.